Hola a todos, muy buenas tardes, les habla Marcelo Merino, jefe de productos de la división de Power Products y hoy tengo la gran misión de hacer este webinar de protecciones eléctricas en baja tensión de nuestra querida marca Schneider Electric. Acá les dejo mis datos para si a futuro necesiten comunicarse conmigo, tanto mi celular como mi número de teléfono. Antes de empezar espero que estén todos muy bien en sus casas, en su lugar de trabajo y espero que esto sea una muy buena herramienta para ustedes y poder, cierto, mejorar en cuanto a la atención con sus clientes también. ¿Vale? Primero, para empezar a hablar antes de protecciones, tenemos que hablar un poquito de las normas eléctricas que regulan la fabricación de las protecciones eléctricas, ¿ya? Esencialmente para todo lo que son las protecciones en baja tensión, si bien hay una gran cantidad de normas dependiendo dónde se van a usar, como normas de uso marino, minero, todo lo demás, esencialmente la norma que regula principalmente la fabricación de las protecciones eléctricas, principalmente son la norma IS 6947, bajo la cual están fabricadas la mayoría de nuestros productos en cuanto a protecciones en baja tensión. Hay varias derivaciones de la norma en cuanto a reglas generales, interruptores automáticos, otra para contactores, y hoy día nos vamos a centrar en los interruptores automáticos, cierto, que están regulados bajo la norma IS 6947-2, ¿vale? Y esta norma, ¿qué es lo que hace esta norma? ¿Qué es lo que establece ciertas características que debe cumplir cualquier protección eléctrica que se va a usar en baja tensión en nuestro país, ¿ya? Y establece ciertas cosas como la categoría de uso, aptitudes de seleccionamiento, características de reglaje, ¿ya? En cuánto tiene que venir, de qué capacidad tiene que ser la protección, las medidas de diseño, distintas cosas que van estableciendo esta norma, ¿ya? Que es súper importante. Y en cierta parte de ella establece lo que son los niveles, ¿cierto? De las protecciones eléctricas, estableciendo tres niveles, A, B y C. El nivel A es para las protecciones más grandes, si pudiéramos decir, o de mayor calibre nominal. Por ejemplo, esta dice que para la nivel A son todas aquellas protecciones eléctricas de 1000 hasta 5000 amperes, ¿ya? De ahí vamos a hablar más adelante de qué es lo que se trata cada uno de estos parámetros, pero es importante tenerlos en cuenta ahora para la parte de definición de los niveles, ¿ya? Entonces, el nivel A, que establece lo más importante, el tamaño de la protección ya de 1000 a 500 a 5000 amperes, ¿ya? Con categoría B principalmente, ¿ya? Y luego está un nivel de protecciones B, que es distinto a categoría B, para que no se vayan a confundir, establece el tamaño de protecciones de ya a un segundo nivel, si pudiésemos hablar, donde tenemos protecciones de 100 a 1600 amperes, con un alto poder de corte, ¿ya? De 20 a 100 kilomperes, ¿ya? Pero no comparable con el nivel A, que estábamos hablando de una protección de 1000 a 5000 amperes, ¿ya? Si bien se extrapolan los rangos, ¿ya? Son protecciones de mayor capacidad y soporte para trabajar a este nivel, y un nivel B, ¿cierto? De menor nivel, ¿ya? Y por otro lado tenemos los de nivel C, ¿ya? Que estas son las protecciones más pequeñitas, que conocemos siempre a RealDim, ¿ya? De 1,5 a 125 amperes, para alimentar principalmente las cargas, mientras que estas de acá pueden alimentar cargas grandes directamente, ¿cierto? Pero también se ocupan en tableros principales y que van, a medida que va bajando el nivel en el sistema, ¿cierto? Van bajando estas otras de acá. Entonces, ahora que tenemos establecidos los niveles de las protecciones, ¿cierto? Vamos a mostrar cuáles son nuestras protecciones para estos niveles A, nivel B, nivel C, ¿ya? Los colocamos en forma, ¿cierto? Ascendente, y la corriente en forma descendente. Si ustedes se fijan, el nivel A, que está acá abajo, es para las protecciones más grandes, nivel B para las intermedias, y nivel C para las más pequeñitas a RealDim. Donde acá tenemos nuestra línea Acti9, que la voy a mostrar más adelante, en el nivel B tenemos nuestra línea NSX, y en nivel A tenemos nuestras líneas de Master Pack, ¿cierto? NT, NW, y también que le vamos a estar mostrando más en esta misma presentación, los NTZ, ¿vale? Entonces, tenemos distintos niveles de equipo, ¿cierto? Con distintos productos, ¿vale? Entonces, como yo les había comentado anteriormente, tenemos distintas características de una protección que deben cumplirse, o que debemos saber qué es lo que necesita nuestro cliente en cada una de estas características. Siempre hay unas que son más importantes, o la más comentada, o la que se conoce, y otras no tanto, pero sí es importante tenerlo claro, sobre todo cuando necesitamos ofrecer al cliente una protección del nivel A, el más grande. El que tiene, ¿cierto?, una corriente muy amplia, entonces necesitamos de repente tener también estos otros parámetros de la protección, como siempre la unidad de tensión de empleo, que es la más utilizada, la que más conocemos, ¿cierto?, siempre 380, 500, 690 volt, ¿ya? Pero también hay una tensión asignada al aislamiento, y una tensión asignada a la resistencia de los choques, ¿cierto?, o cuando hay un impulso de tensión, normalmente se usan pruebas, ¿cierto?, para saber cuánto es la tensión que es capaz de aguantar ese equipo sin destruirse, ¿vale? Características de corriente o intensidad, a los típicos siempre conocemos la intensidad nominal, pero también hay una intensidad térmica convencional, hay una intensidad térmica convencional en el envolvente, intensidad nominal ininterrumpida, ¿ya?, son datos que tal vez se pueden necesitar en las protecciones de nivel A, ¿ya? También lo típico que siempre nosotros preguntamos, el ICU, ¿cierto?, o la corriente de corte último, que es la corriente que es capaz de controlar el equipo sin destruirse en un cortocircuito o en una falla, ¿ya? Esa, el poder que tiene ese equipo de poder controlar una falla aguas abajo de él sin destruirse. Es importantísimo tener claro esta corriente de cortocircuito, ¿ya?, y las características del vet control, ¿qué control es el que necesita el cliente, ¿ya?, eso también es importante que lo vamos a ir viendo con los equipos que vamos a estar mostrando más adelante, ¿ya?, entonces, acá nuevamente hay más información respecto de lo que les comentaba anteriormente. Lo típico que siempre necesitamos preguntar al cliente, ¿cuál es la corriente o intensidad nominal que necesita en su instalación o no lo que él está comprando? Entonces, un ejemplo, 125 amperes. Y siempre esa corriente es a una temperatura de 40 grados Celsius, que es la temperatura ideal de trabajo, ¿cierto?, va a estar sometido, ¿cierto?, a una, en un lugar, a una temperatura más alta. Entonces, ahí se tienen que usar ciertas escalas de prorrogateo y castigar esa protección que dice 125 amperes, en realidad a 50 grados Celsius, necesitamos castigarlo y bajarle su capacidad, o mejor, a 100 amperes o menos, ¿ya? Siempre hay que tener claro también estos datos. Cuando estamos en instalaciones que son muy severas dentro de alguna fábrica, dentro de alguna fábrica, que, por ejemplo, tenga equipamientos que emiten alta temperatura, un horno o de cocción, por ejemplo, o sea, ya es importante tener esos datos. Y algo súper importante, que en el nivel más grande que habíamos hablado anteriormente de interruptores automáticos, de nivel A, sobre todo, donde se da, que tenemos dos categorías, categoría A o categoría B, ¿ya? La categoría A es para los cuales no hay un retardo en el disparo de la protección, ¿ya? O sea, tiene que disparar en el momento más rápido posible. Mientras que los interruptores de categoría B, para los cuales, dice, es viable realizar una selectividad cronométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la protección es capaz, se controla, ¿ya? A través de un selector, de esperar, ¿cierto? Un tiempo muy pequeño, hasta un segundo, ¿ya? A que otras protecciones que están abajo de ella operen antes que esta, para que así la protección principal no opere y deje sin energía todo el sistema, ¿ya? Esto es muy importante cuando estamos hablando de instalaciones críticas, como por ejemplo un hospital, en alguna fábrica donde el proceso principal no se pueda detener porque si no perdemos toda la producción, ¿ya? Una vez estuve en una fábrica acá, textil, donde el cliente fabricaba el hilo, ¿cierto? Y no se podía detener la máquina, o si no perdía todo el hilo que estaba produciendo, un hilo de nylon. Entonces, siempre en los niveles más altos, también existe esto de las categorías, que lo vamos a hablar más adelante también, que debe cumplir la protección para hacer una categoría B y cuáles son las de categoría A, ¿bien? Entonces, aquí tengo también un recordatorio, ¿ya? Que la categoría A, ¿cierto? No tiene, como habíamos dicho, no tiene disparo, o no tiene retardo de disparo en la categoría B, sí. ¿Ya? Y eso se le llama el ICWB, es la intensidad asignada de corta duración admisible, o sea, cuánto es la corriente que admite la protección en este tiempo determinado, ¿ya? Y normalmente lo ideal es que sea la misma corriente de cortocircuito que aguanta la protección, eso es súper importante. ¿Ya? Estas protecciones pequeñas, ¿cierto? No tienen esa opción de permitir un paso de corriente por un tiempo que uno lo pueda establecer, más allá de su curva de disparo. Entonces, va a operar nada más cuando ella estime, según su curva, que vamos también a verla más adelante. ¿Ya? Entonces, siempre las protecciones tienen muchas características técnicas, por eso siempre nosotros en nuestra página web tenemos todas las características técnicas de un equipo. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a nuestra página web de Schneider Electric y aquí ustedes pueden encontrar rápidamente toda la información que necesitan respecto a nuestros productos. Ya no es necesario, tal vez, depender de una persona que nos responda algún dato. Vamos a nuestra página web siempre, schneiderelectric.com o se.com slash cl para que entremos directamente a la página de Schneider Electric en Chile. Vamos a ir a productos. En productos nos vamos a interruptores automáticos y acá siempre vamos a encontrar todas las líneas de protecciones, interruptores automáticos de corte en aire, ¿ya? o de caja moldeada. Y también más abajo están los equipos o breakers, ¿cierto? De nuestras líneas ICI que vamos a hablar en otro capítulo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos encontrar, podemos seleccionar cuál es el equipo más que necesita el cliente o buscarlo directamente en la barra de búsqueda. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un equipo que es muy comercializado, que es el LB432676, que es nuestra protección de 400 amperes en 36 kilos, unidad de MicroLogic 2.3, ya que vamos a encontrar, lo escribimos ahí, como se fijaron, LB432676, y aquí nos aparece una alternativa y elegimos, ¿cierto? la que dice ficha de producto. Ahí lo hacemos nuevamente y nos lleva a la página web de la protección donde podemos descargar la ficha del producto o ver toda la información que tiene este equipo. Entonces, es un equipo NSX, tres polos, 400 amperes, la unidad de tensión de funcionamiento nominal hasta 690 volts, tipo de red AC, también está ahí, ¿cierto? la norma eléctrica, IEC, por la cual está construida, categoría A, que es lo que hablamos anteriormente, ya este equipo no podemos controlar, ¿cierto? su tiempo de disparo. Si volvemos acá, ¿cierto? y vemos la categoría A, son aquellos equipos que no hay en retardo de disparo previsto, ¿vale? Y acá algo súper importante es la corriente de cortocircuito según la tensión en cual se va a usar este equipo. Entonces, siempre se dice que este es un equipo de 36 kilos, pero si el cliente lo va a usar en una tensión más alta, por ejemplo, en una minera donde tenemos 660 o 690 volts, la corriente de cortocircuito baja a 10 kilos. Entonces, también es súper importante siempre saber cuál es la tensión en la cual vamos a usar la protección, porque ahí este parámetro cambia absolutamente, ¿ya? nos indica cuál es la unidad de disparo, ¿cierto? que es una unidad de tipo electrónica, LSI, LS0I, eso quiere decir que no tiene regulación en el tiempo, el 0, ¿ya? que tiene un tipo de control por maneta, está toda la información que necesitamos y a la vez también acá abajo están ciertos datos técnicos que a veces nos piden los clientes y que necesitamos. Entonces, está en la hoja de instrucciones de cómo instalar este equipo, cómo instalarle la micrologos y cómo instalarle accesorios, ¿ya? declaraciones, ¿cierto? también que son importantes, dibujo en CAD, en algunos casos también, si el cliente nos pide el CAD, lo podemos encontrar acá, ¿ya? la guía de usuario, está prácticamente todo, si nos vamos acá al inglés, seguramente también vamos a encontrar alguna cosa adicional, como certificados OISE y cosas así, ¿ya? Entonces, la página web es primordial para el trabajo diario de ustedes, es porque acá está toda la información que necesitan. Y si el cliente les pide la ficha del producto, le hacemos clic acá y podemos descargarla rápidamente a cualquier, a cualquier parte que necesitemos, ¿cierto? la vamos a descargar ahí y luego las enviamos por correo electrónico, ¿ya? Entonces, y otra cosa también importante es que a veces no sabemos cuáles son los accesorios que podemos usar con estos equipos, entonces, para muchos casos, estamos trabajando en esto, no siempre, pero en muchos casos, salen los accesorios que podemos usar con este equipo, por ejemplo, los bloques de contacto auxiliar o las bobinas de disparo que se le puede instalar a este equipo directamente en el interior, ¿cierto? al sacar su tapa o accesorios como mando rotativo estándar, mando rotativo prolongado o el mando motorizado. Todos los accesorios que se pueden usar con el equipo están acá, ¿ya? Entonces, súper importante siempre que ustedes sepan que en la página web pueden encontrar todas las informaciones de nuestros productos, ¿ya? y tener una respuesta rápida de su cliente, eso es primordial, ¿cierto? Entonces, estamos acá, vamos a empezar esta presentación de protecciones, ¿cierto? en baja tensión con lo que son nuestros componentes o los equipos que comentamos que eran de nivel más pequeñito, nivel C, que son los ARRIELD. ¿Dónde? Para eso tenemos que primero saber qué es lo que es este equipo, cómo está formado este equipo, qué diferencias hay entre un equipo Schneider de alta, de calidad premium a un equipo Schneider de calidad, tal vez, media. Entonces, es importante saber cómo está formada esta protección, ¿cierto? Internamente tenemos su bimetal, ¿cierto? que es para que el equipo nos proteja contra una sobrecarga y también tenemos el tenemos, ¿cierto? ahí la bobina magnética que es la que va a actuar en caso de un cortocircuito porque esta protección, ¿cierto? nos protege ante sobrecargas y ante cortocircuitos pero con elementos distintos dentro de él. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque nuestra protección cumple dos funciones, ¿cierto? Nos protege nuestro circuito y los equipos que están abajo de él contra sobrecargas, esto quiere decir cuando, por ejemplo, en la casa empezamos a agregar una zapatilla con varios equipos que consumen energía, un hervidor que el microondas que la cocina eléctrica y todos al mismo tiempo, ¿cierto? Eso produce una sobrecarga en el circuito y esto nos va a proteger contra ese problema que estamos causando al sobrecargar, ¿cierto? el circuito. ¿Ya? En otras cosas como en industria o algo así tal vez, no sé, también puede pasar lo mismo que sobrecargamos cada una de las unidades que están ahí trabajando, ¿cierto? Y este bimetal nos va a proteger contra esa esa falla. Y por otro lado están la protección contra cortocircuitos, ¿cierto? Que es cuando aguas abajo de la protección una línea se junta con otra línea o con el neutro, con tierra, ¿cierto? Producimos una falla tan grande que pasa tanta corriente a través de él, ¿cierto? Que acá internamente se produce una especie de imán que repele, ¿cierto? Internamente esto y se abre la protección. Entonces, tenemos dos fallas para un mismo producto que nos puede proteger un mismo producto. Protección por sobrecarga o por cortocircuito, ¿vale? Por eso se llaman interruptores termomagnéticos porque nos protegen contra esas dos fallas con una parte técnica y una parte magnética. ¿Cómo podemos seleccionar un interruptor miniatura, ¿cierto? Siempre tenemos que preguntar al cliente aspectos claves. ¿Corriente nominal? ¿Cuál es la corriente que va a controlar este equipo? ¿Ya? La curva de disparo que son que están relacionadas ¿cierto? Con el tipo de uso que se le va a dar a este equipo. Puede ser curva B que es una curva rápida, curva para proteger circuitos que son muy propensos a fallar en caso de una de de un cortocircuito ¿cierto? Entonces para que rápidamente opere la protección ante una falla curva C que son los más utilizados en que en el mercado por lo general también siempre se maneja stock el curva D ¿cierto? que para equipos por ejemplo como pequeños motores o equipos que necesitan una mayor corriente en el momento de la rama ¿cierto? o de cuando se inicia su funcionamiento y así hay distintas curvas de disparo y tenemos que preguntar al cliente ¿cuál es la que necesita para ofrecer la mejor solución? La capacidad de ruptura que ya comentamos ¿cierto? que es la máxima corriente que aguanta este equipo en caso de un cortocircuito es importante saber qué es lo que necesita el cliente 6 kilos 10 kilos 15 kilos y qué le podemos ofrecer ¿ya? que son temas importantes ¿ya? y por otro lado también esta como vimos anteriormente la corriente de corto ruptura depende de la tensión en la cual vamos a usar ¿ya? no es lo mismo usar una protección en 200 volts que en 380 que en 400 que en 500 volts este esta capacidad ¿cierto? va cambiando o va en se va modificando ¿vale? y acá tenemos una explicación de qué son las curvas que vimos anteriormente curvas B curvas C curvas D ya que es las veces ¿cierto? de la corriente nominal que permite por un pequeño tiempo por ejemplo en este caso por un segundo las protecciones curvas C permiten de 5 a 10 veces la corriente nominal o sea una protección de 10 amperes en el arranque por un segundo puede aguantar hasta 100 amperes pero por un tiempo muy pequeñito ¿ya? entonces todos los elementos que están abajo también tienen esa capacidad de aguantar el paso de una corriente muy alta pero por un tiempo muy pequeñito luego de ese tiempo los productos se empiezan a calentar se empiezan a tomar temperatura y vienen los problemas entonces esta protección tiene que abrirse y operar antes de que suceda eso ¿ya? entonces acá están los curvas B excepto protección de generadores cableado extenso los curvas C para aplicaciones generales como iluminación tomas de corriente los curvas D protección de circuitos con alguna corriente de arranque o inrush que tenga ¿cierto? por ejemplo transformador geomotor ¿ya? y acá están estas otras curvas que existen curvas Z curva K curva MA que también están acá definidas pero que en el día a día ¿cierto? no son de la más solicitada o la que más comercialicemos pero también existen algún cliente la puede pedir y tenemos que ver ahí la mejor forma de poder responder ante su solicitud ¿vale? entonces Acti9 es un equipo totalmente seguro eficiente producto inteligente listo para ser conectado ¿ya? tiene ciertas características algo importante ¿ya? este equipo tiene ciertas cosas que otros productos no tienen como por ejemplo el Bicitrip ¿ya? para cuando tenemos una instalación muy grande podemos localizar rápidamente cuál es el equipo que está con defecto ¿ya? porque va a estar marcado en el caso de que esta protección haya operado por un cortocircuito o una sobrecarga va a quedar con esta señal en rojo ¿ya? que es muy distinto a que esté en verde rojo porque está abierto o cerrado nada más este tiene esta particularidad que solamente se pone rojo en caso de que el equipo haya operado por una falla no se va a poner rojo cuando lo hagamos de forma manual ¿ya? solo cuando se haga por una falla y el Biciside ¿cierto? por otra parte esta en la maneta va a aparecer esta parte verde que va a indicar ¿cierto? que es seguro la intervención abajo abajo porque efectivamente está abierto si esto no lo alcanzamos a ver con la maneta abajo es porque están en una zona intermedia que es cuando normalmente queda la maneta porque se hizo una operación ¿ya? hay cosas muy importantes en este equipo también que es la velocidad de apertura de la protección evitando que se generen chispas internas ¿ya? esta protección es capaz de operar tan rápido que la chispa interna que se produce es pequeñita ¿ya? eso es un tema súper importante para que en el día a día el desgaste del equipo sea menor ¿vale? y así distintas cosas importantes que tienen nuestras protecciones actinue que podemos diferenciar ¿cierto? en caso de estar en en un igual igual con un competidor y por qué ¿cierto? ganar nosotros la oferta o ganarnos el negocio porque tenemos estas características que a la hora de la comparación podemos ¿cierto? mostrar que tenemos una mejor performance y por ende también para el cliente final el usuario va a ser mucho mejor utilizar nuestros equipos las protecciones también ¿cierto? las protecciones a Rielding siempre van acompañadas de un diferencial ¿ya? ¿qué es lo que es un diferencial? ¿ya? anteriormente vimos que las protecciones termomagnéticas a Rielding protegen circuitos y equipo de consumo pero no protegen a las personas ¿ya? en caso de que por ese motivo uno llegase a tocar un conductor ¿cierto? bajo una protección termomagnética y no tiene una protección de fuga a tierra la protección no va a operar y lo más probable es que nosotros nos veamos muy afectados por un problema de este tipo y esto se viene a solucionar con las protecciones diferenciales ¿por qué? porque el cuerpo humano no está preparado para recibir una alta cantidad de corriente es así como por ejemplo en caso de de recibir una pequeñita corriente de 0.75 a de 0 de 40 a 75 miliamperes podemos tener una parrisis respiratoria y quemadura ¿ya? cuando son 10 miliamperes la verdad es que lo tomamos a un torno suave ¿cierto? podemos hacer una contracción muscular pero no genera gran problema pero ya con un poquito más de corriente nos vemos en serio el problema entonces es muy necesario en las instalaciones eléctricas siempre un diferencial ¿ya? ¿cómo funcionan los diferenciales? ¿ya? es un equipo que puede hacer una sumatoria o una resta entre la energía que entra al circuito ¿cierto? y la que se devuelve a través de su conductor neutro si no es la misma ¿ya? porque cierta cantidad de corriente se fue o volvió a tierra ¿cierto? a través de ya sea una persona u otro elemento esta protección ¿cierto? nos va a proteger porque se va a abrir ¿ya? entonces tiene una y tiene una sensibilidad de 30 miliamperes pero normalmente abren un poquito menos 25 26 miliamperes ya el diferencial está abriendo ¿vale? para protegernos ante algún problema que tenga la instalación ¿ya? y se abre entonces el interruptor diferencial corta la energía cuando la corriente se retorna ¿cierto? la que retorna a través de su circuito no es igual ¿cierto? a la que entrega la fuente así también existen otros diferenciales que son de 30 miliamperes pero si ustedes recuerdan ¿ya? el cuerpo humano ante 75 miliamperes ya estamos teniendo problemas entonces ¿por qué existe un diferencial de 300 miliamperes? ¿ya? es protección contra contactos indirectos y contra el fuego ¿ya? se utiliza para protección de máquinas cuando no hay un riesgo de contacto directo ¿ya? cuando hay una fuga a tierra a través de elementos como un cable que perdió su su protección ¿cierto? o ante algún cierto elemento externo al circuito y empieza a haber una falla a tierra ¿vale? esa falla a tierra empieza a producir una temperatura y se empieza a calentar a calentar y el triángulo del fuego ¿cierto? combustible temperatura y oxígeno podemos generar un incendio entonces para evitar eso se ocupan estos diferenciales de 300 miliamperes ¿ya? pero por favor nunca hagan cambiar el diferencial de 30 miliamperes por uno de 300 porque está saltando eso es un error que no podemos nosotros predicar en el cliente ¿vale? entonces estos diferenciales de 300 miliamperes solamente se ocupan para protección contra contactos indirectos ¿cierto? y contra el fuego en un recinto cerrado que no tenga acceso a las personas ¿cierto? no especialistas en electricidad ¿vale? además existen distintos tipos de diferenciales según su clase ¿ya? están los clases AC los clases A los clases F y los clases B el clase AC ¿cierto? es el típico diferencial que nosotros tenemos en nuestra casa ¿ya? para cargas normalmente resistidas ¿cierto? principalmente resistidas ¿vale? pero cuando ya tenemos una gran cantidad de cargas que no son resistidas por ejemplo en un laboratorio de computación donde hay muchas fuentes de poder ¿cierto? que van modificando la señal que tienen internamente pérdidas necesitamos un diferencial tipo A para que pueda diferenciar que esas pérdidas que se están dando en el circuito no son a tierra sino que son internas de los equipos y pueda diferenciarlo y no operar entonces para esos casos jugamos un tipo A nosotros como Schneider Electric tenemos nuestro equipo super inmunizado tipo A ¿ya? que tiene una mejor performance ante lo que yo le he explicado anteriormente porque también sirve para ¿cierto? instalaciones que tengan muchos equipos fluorescentes donde ¿cierto? tienen un balance que normalmente tiene pérdida para motores ¿cierto? y también regiones con riesgo de rayos de quitos críticos en hospitales y data center nosotros ocupamos nuestro equipo super inmunizado clase A ¿vale? y también hoy día se está dando mucho el uso de diferenciales tipo B ¿por qué? porque hoy día tenemos por ejemplo el sistema de carga de autos que es un sistema en corriente continua tenemos también los ascensores que ocupan variadores de frecuencia que internamente también tienen transformaciones de corriente alterna corriente continua corriente alterna donde hay pérdidas internas ya mezcladas entre AC y DC que los otros diferenciales lo consideran esas pérdidas internas como fallas y operan entonces necesitamos usar un diferencial tipo B ¿vale? para aplicaciones como variadores de frecuencia aplicaciones fotovoltaicas o también para aplicaciones de vehículos eléctricos como cargadores principalmente con esto adicionalmente siempre en nuestra página web van a poder encontrar todos los equipos que yo les mencioné anteriormente en productos y de aquí de productos nos vamos a dispositivos mongulares a RealDim entonces acá está toda la información de nuestros equipos a RealDim primero está ¿cierto? la oferta Easy donde están los 19 ¿cierto? que vamos a hablar también de ellos en otra ocasión y acá están los interruptores Acti9 ¿ya? 60 los 120 estas son hasta 63 amperes estos de 80, 6 y 125 ¿ya? y también están todos los accesorios que podemos necesitar para nuestros equipos ¿vale? acá están los diferenciales que hablamos anteriormente entonces por ejemplo entramos a diferencial y queremos saber cuál es la referencia del equipo y no la conocemos podemos por ejemplo filtrar acá el cliente quiere un diferencial de dos polos de 25 amperes ¿cierto? tipo AC ¿vale? y rápidamente ya tenemos menos opciones donde tenemos uno en 10.000 amperes uno en 30.000 amperes y uno en 300.000 amperes entonces ya tenemos rápidamente cuál es la referencia del equipo podemos hacer clic en él y tenemos la ficha técnica y toda la descripción de nuestro equipo como por ejemplo cuál es la durabilidad mecánica la durabilidad eléctrica el tamaño en cantidad de polos ya este dice pasos de 9 milímetros 4 serían dos polos ¿cierto? de 18 milímetros la corriente cortorruptura muchas veces no se consulta con la corriente cortorruptura de un diferencial también la tiene porque en caso de una falla esa corriente también va a pasar por él y la tiene que soportar entonces es bien importante la corriente cortorruptura de un diferencial espero que lo hayan pasado muy bien y nos vemos en una próxima presentación muchas gracias 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 ¡Gracias!